Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Hoy ganan de estos señores, por un maní lo que me ha pasado a mí Maní, maní, me ha pasado a una bolita, creyendo que era un maní Por un maní, por un maní, por un maní, por un maní La bolita sube y baja, me tiene bailando el sol Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja Ahí está Donna con la bandita, me sube sola con más bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja La venta va abajo, se está subiendo, coloradito, se está poniendo Yo tengo una policía que me sube y me baja, que me sube y me baja